Esto es En Esta Esquina Y en esta esquina está Gabriel Bernal Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de La Piada Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Bruno? Buenos días, ¿cómo te va? Gabriel 12 preguntas rápidas Y danos su opinión ¿Por qué la vi independiente, Gabriel? Cuando tú ya habías militado en algún partido Bueno, la vi independiente es como una alternativa que se dio Y no porque yo quisiera que estuviera en esta condición Pero se dio por el tiempo justo que yo precisamente dejé la parte del partidismo Y bueno, pues esa fue la alternativa que había mejor para un servidor ¿Fue porque no tenían oportunidad en el partido o porque te estabas convencido de la vida independiente? Había una parte del conocimiento de la vida independiente Pero aparte de la situación crítica, de las crisis que se dan en los partidos Pues hicieron que ellos renunciaran En su momento lo comentábamos, lo platicamos Y ese fue el motivo principal Pero buscaba una alternativa desde afuera Para poder contribuir para beneficio de la ciudad A través de diferentes acciones sociales Denos tres razones para votar por ti este 1 de julio Bueno, la primera es que queremos hacer un trabajo honesto, transparente Y de beneficio a la ciudadanía ¿La segunda? La segunda razón es precisamente que queremos beneficiar O crear calidad de vida para todos los ciudadanos La tercera es que queremos que haya seguridad para toda la ciudadanía Te voy a decir tres nombres Y tú me das la primera opinión que te venga de ellos Ramón Maya Un ciudadano Juan Manuel Estrada Un ingeniero Alejandro Espinosa Un joven Vas a hacer pública tu declaración 3 de 3 Patrimonial, de intereses y fiscal Sí, de hecho yo ya intenté entrar al programa Es un poco complejo Pero la vamos a hacer O sea, no es el no querer hacerla Vamos a hacer Nada más en cuanto tengamos la disponibilidad de tiempo para hacerlo ¿Estás consciente de que Si no ganas la elección No hay premios de consolación No hay nada No hay plurinominales Bueno, sí hay De acuerdo a la jurisprudencia Sí hay puestos para La parte proporcional que le corresponde al momento dado Pero nosotros no estamos pensando en la parte de De que premios de consolación Estamos pensando en el resultado Que va a ser favorable para nosotros Te lo pregunto Porque entonces podría ser más probable Que en vez de que tú estuvieras dando la cara Estuvieras como primer regidor No Porque el regidor Tal como está la condición de la planilla Pues sería en esa misma medida ¿Qué va a dejar la candidatura de Gabriel Bernal a la Piedad? Va a dejar un antecedente Es histórico para la Piedad Que hoy soy el primer candidato independiente Que estamos haciendo una historia Para poder trascender Y que otras personas puedan implementar este tipo de política A través de esta forma Pero para que vengan a hacer un bien Que mejoren la calidad De la política En la competencia política Y en ese sentido No se beneficia uno Se beneficia toda la ciudadanía Digamos que es Dependiendo de cada objetivo Dependiendo de cada objetivo de los que tenemos El primero es la seguridad Vamos a agrupar todos los de seguridad El segundo es calidad de vida Vamos a agrupar todos los Los que prestan servicios Para poder generar mejor calidad de vida Y así sucesivamente Todos los demás Los otros tres objetivos que tenemos Y entonces tenemos Ya agrupado ese esquema Y entonces En ese sentido Vamos a generar Una estrategia Que dé resultados Para poder medir precisamente Las actividades De lo que hace el funcionario Pero no solo eso Sino que tenemos que precisamente Dar resultados a la ciudadanía Pero de inmediato Con un cambio inminente En cuanto a la imagen de la ciudad ¿Pero eso implica más o menos burocracia? Menos burocracia O con la misma Pero dando un resultado eficiente Tres propuestas concretas Que tiene Gabriel Bernal Para los ciudadanos Bueno, la primera Es precisamente la inseguridad Que queremos contratar El número de policías Que se requiere Para poder tenerle Una policía eficiente Y eficaz Pero no solo eso Sino que precisamente Se le cuide a los ciudadanos Y no se les Ahorita lo que se hace Es que se les maltrata A los ciudadanos Se les trata A todo el mundo Como delincuentes Entonces tenemos que ser Tratados tú y yo Como ciudadanos Ese es el objetivo La primera La segunda Lo que queremos es Transparentar los recursos Todo el Si un peso gastamos Ese lo vamos a dar a conocer Y todo el mundo puede conocerlo A través de una aplicación Que va a conocer Todas las cuentas De la presidencia Es decir, si emites Si emites un cheque En que se gastó A detalle No hay mayor problema Entonces vamos a dar transparencia Pero también vamos a pedir Que participen Los profesionistas Como contadores O abogados Para que den fe Precisamente de esta Transparencia Que vamos a dar Y el tercero Vamos a generar Calidad de vida Ese es uno de los Puntos importantes Que estamos Considerando como Relevante El más importante ¿Por qué? Porque si todos los servicios Que ofrece el municipio Se dan de una calidad Adecuada Pues los ciudadanos Van a ser los beneficiados Y para eso Le vamos a meter la mano En el caso De las luminarias Del cambio de luminarias Del famoso DAP Generó una serie De Se genera una serie De De polémicas ¿Cuál es su propuesta? Mi propuesta es Que con los recursos Que se tengan O que se ahorren De diferentes programas O que se consigan De otros programas Que se pueden bajar Vamos a ser La sustitución De las luminarias Y quizá no lo hagamos En una sola exhibición Pero en partes En un esquema De acuerdo a la capacidad Económica que tengamos Lo vamos a sustituir Porque hay capacidad Económica Solo hay que hacer La planeación Para hacerlo Entonces tenemos Contemplado ese Programa De sustitución Porque eso también Es una medida De prevención Y de seguridad Para la ciudadanía Hay Muchos Burócratas O hay Burócratas Que no hacen Su chamba Hay burócratas Que no hacen Su trabajo Pero hay muchos Hay muchos Pero A su vez Hay que reorganizarlos Para que todos Hagan Un excelente trabajo ¿Tú qué le pedirías A los piedadenses? Yo creo que les pediría En general Tanto a las empresas Como a los negocios Y a los ciudadanos Que todos asumamos Una responsabilidad social En lo mínimo Indispensable Pero que si nos ponemos De acuerdo Conjuntamente Vamos a poder hacer Un cambio Para la piedad ¿Por qué? Porque estamos pensando En que vamos a proyectar A la piedad Entre todos Vamos a hacer un plan Una visión De ciudad Pero que tengamos Tengamos precisamente El El esquema De cómo queremos hacerlo Pero que lo tengamos Ahí visto Pero primero Para tenerlo ahí Esquematizado Lo tenemos que elaborar Todos Tenemos que contribuir Todos con nuestra opinión ¿Cómo queremos ver La piedad Para el 2040 O para el 2050? Pues vamos a Ponernos de acuerdo Entre todos A través de Diferentes foros Y una vez Determinado Entonces si lo exhibimos Y en bases A eso es como Vamos a ir trabajando Porque ahorita No hay un esquema Hacia dónde vamos Si yo te pregunto A ti ¿Cómo va La piedad En 2050? No lo sabes Ni está escrito Absolutamente En ningún lado Entonces si queremos Tener una Una visión Hacia dónde Queremos ir Finalmente Gabriel Y con eso Terminamos En esta esquina ¿Qué es lo que te hace A ti Diferente De los otros Candidatos Para que voten Por ti? Bueno Primeramente Lo que yo La diferencia Que tengo Contra Con los otros Candidatos Es precisamente Que yo soy Una persona Honesta Que soy Una persona Que trabaja Que soy Una persona Un ciudadano Y que no tengo Que reportar A nadie Porque los Partidos Tienen que reportar A alguien O a Algunas gentes Para poder Hacer su trabajo Es decir Primero cubren Las necesidades Internas Y después Cubren la de los ciudadanos Aquí nosotros Vamos a trabajar Para todos Esa es la gran Diferencia Con los demás Porque todos Los demás Dependen De un partido Político Y reciben Órdenes De sus partidos Aquí En nuestro caso Somos independientes Y vamos a Trabajar Para todos Los ciudadanos En general No vamos a tener Distinción Si son de partidos Si votaron Por nosotros O no votaron Esa es la diferencia Pues esto fue En esta esquina Y en esta esquina Estuvo Gabriel Bernal Yo soy Bruno Eduardo Ceres Tú estás en Brunoticias Te agradecemos mucho El que nos sigas Y que nos hagas favor De regalarnos un like Ya somos una comunidad De más de 72 mil personas Aquí en La Piedad En Pénjamo En Degoyado En Durecuaro En Tanuat En Vista Hermosa En Ixtlán De Los Cervores En Churincio Ecoandureo Sináparo Numerán Penjamillo Y por supuesto Para nuestros hermanos Allende La Frontera Quédense con nosotros Esto es En Esta Esquina Yo soy Bruno Eduardo Ceres De Los Cervores 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 De Los Cervores